Hola chicos, yo soy Pasha y esto es Sanko Pops ¿Pero esto qué es? ¿Un caraballito femal? ¿Un caraballo? ¿Es un pin? No, un perro desde luego no es Voy a bajar a verlo de cerca Dasha parece muy contenta, no sabe muy bien lo que está viendo, pero parece que le gusta ¡Eh! ¡No te muevas, que si no me asusto! Parece que a Dasha le gusta la nueva compañía, pero si se mueve demasiado, no le gusta tanto ¡También es algo normal! ¿A quién le gustaría ver a un caballo loco moviéndose? A Dasha ahora ya no le importa que se mueva y quiere jugar con él a la pelota ¿Qué está comiendo? ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? Dasha sospechaba que pasaba algo ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! Hoy tenemos una araña gigante en casa Todo normal ¡Araña gigante! Parece que Dasha tiene curiosidad por la araña Mientras no se mueva Creo que puedo con ella ¿Eh? Y se está confiando ¿Qué ha sido eso? ¡Qué graciosa! Pues al final no le ha dado tanto miedo No, definitivamente a Dasha no le ha dado miedo la araña ¡La tiene acorralada! Oye, estoy muy contento Con estos juegos noto que Dasha Es más valiente y segura de sí misma ¡Oh no! ¡Ya viene por mí! ¡Esos golpes tienen que ser! ¿Y el pambi colgando un cuadro? ¡Ale, Dasha! Estoy haciendo mucha ruida ¿Y esa cara de miedo que tienes? ¡Nada, nada! ¡Es que pensaba que eras un dinosaurio! ¿Unos dinosaurios dentro de casa? ¡Anda! Voy a seguir haciendo cosas ¡Dinosaurios! ¡Nobles advertides! ¡Shhh! ¡Soy un dino! ¡Vengo a comerte Dasha! De verdad papi que Eres muy gracioso ¿Por qué no te haces payaso? Que risa Bueno, vaya Sigo haciendo cosas Ríete, ríete La próxima vez estaré preparada ¡Pasa! ¡Corre! ¡Me tenía razón! ¡Vaya! ¡Ahora sí que hay un dinosaurio de verdad! ¡Claro, claro! ¡Eso no suena, Sergio! ¡Colgando un cuadro! ¡Ay, mi madre! ¡Que siquiera un dinosaurio de verdad! ¡Oh, no! ¡Quédrase aquí! ¡Ya dije que estaría preparada! ¡A dormir! ¡Oh, Dios mío! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Gracias! ¡Me da vueltas todo! ¡Estoy como en una nube! ¡Vaya! ¡Pues vas a dar unas horitas durmiendo! ¡Dasha está descansando! ¡Perfecto! ¡A ver! ¡Dasha está descansando! ¡A ver! ¡A ver! ¿Cómo reaccionará Dasha a este bebe inflable gigante? ¡¡¡Preparado! Pues de momento parece que a Dasha le da más curiosidad que miedo Sinceramente pensaba que ni se acercaría Bueno, parece inofensivo Mientras no se mueva Vaya, ya me extrañaba a mí Pero Dasha, ¿no ves que solo es un bebé amoroso? No le ladres, que se pone triste Vale, no ha funcionado Lo siento, bebé gigante No, 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 no Voy a probar una última cosa A ver cómo reacciona Dasha Genial, hemos conseguido que a Dasha le deje de dar miedo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!